Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video vamos a ver el catálogo de Tupperware de campaña 14 de 2022. Por acá tenemos los contenedores Universal Coral de 825 ml a 2.599 pesos, de 550 ml a 1.699 pesos y de 325 ml a 1.299 pesos. O lleva el set por 3 a 4.499 pesos. Ecovaso Magnolia de 490 ml a 2.199 pesos, precio especial lanzamiento. Taza Milano de 280 ml, 2 por 899 pesos cada una. Toque Mágico Corazones de 575 ml a 1.299 pesos. Porta Vianda de 850 ml, 2 por 1.499 pesos cada una. Lunchela Floreada a 7.999 pesos. Ecotwist de 1 litro a 1.799 pesos y de 500 ml a 1.099 pesos. Con la compra de un producto de páginas 2 a 15, lleva el Ecotwist de 500 ml Marilin o verde a solo 699 pesos. Termo Velvet de 520 ml a 8.999 pesos cada una. Premia Glass de 1 litro a 4.999 pesos y de 1.5 litros a 6.299 pesos. Superfrees verde verde de 3 litros a 2.199 pesos. Refree Bowl de 400 ml a 599 pesos cada una. Lleva la colección Vintage a solo 16.999 pesos. Toque Mágico Jabón de 4,4 litros a 4.499 pesos. Organizador de Limpieza a 2.999 pesos. Guarda Café de 3,7 litros a 4.999 pesos. Afilador a 4.499 pesos. Saca Corchos Negro y Verde a 4.499 pesos. Apoya Utensilios a 1.199 pesos. Toque Mágico Dog Blanco y Negro de 5,5 litros a 4.499 pesos. Micro Urban de 3,5 litros a 16.999 pesos. Cortantes para galletas Set por 5 a 999 pesos el set. Conserva todo Lila de 1 litro a 2.399 pesos. Mega Bowl Creativa Verde Lima de 14 litros a 7.999 pesos. Multicocita Celeste 2 por 799 pesos cada uno. Sanguichera Verde Lima de 650.000 litros a 1.299 pesos. Sanguichera Redonda Azul Petróleo a 1.399 pesos. Oportunidad Duodosificador con Bandeja a 2.199 pesos cada uno. Jarra Morada de 1,9 litros a 3.199 pesos. Vaso Jardín de 470 mililitros. 2 por 849 pesos cada uno. Comprando el Facilita de 900 mililitros. Lleva el de 500 mililitros a solo 999 pesos. Actualité Hielera Verde Lima a 1.799 pesos. Vaso Verde Lima de 350 mililitros. 2 por 699 pesos cada uno. Juguera de 1 litro a 1.599 pesos cada una. Hermético Poem Cerezas de 1,1 litros a 2.099 pesos. De 1,7 litros a 2.599 pesos. Y de 500 mililitros a 1.399 pesos. Hermético Poem Rojo de 4,5 litros a 3.299 pesos. Practifreeze de 500 mililitros a 999 pesos. Practifreeze de 500 mililitros a 999 pesos. Cubetera a gajitos sin elección de color. 2 por 999 pesos cada una. Centri Escurridor Lila de 4,5 litros a 999 pesos. Centri Escurridor Lila de 4,5 litros a 999 pesos. Además comprando el Centri Escurridor de página 58,59. Lleva el refri inteligente de 5,2 litros a 2.999 pesos. Toy Story Snack Pole de 140 mililitros a 799 pesos. La Sanguichera de 650 mililitros a 1.499 pesos. Y el Practi Vaso de 470 mililitros a 1.599 pesos. Eco Vaso River y Boca de 490 mililitros a 2.299 pesos cada una. Vanijita a 2.699 pesos cada una. Eco Kits de 350 mililitros, 2 por 1.249 pesos cada una. Vaso de 200 mililitros, 4 por 449 pesos cada una. Lleva el Set Basic Line a solo 5.999 pesos, el de 2,5 litros más el de 5 litros. Y a solo 2.999 pesos, el Set del de 160 mililitros, de 500 mililitros y de 1,2 litros. Guarda Delicias a 2.699 pesos cada una. Practi Refri Decorado, transparente de 900 mililitros, 2 por 1.299 pesos cada una. Hermético Poem de 200 mililitros, 2 por 599 pesos cada una. Actualité Maxi Charm con colador de 2,5 litros a 3.899 pesos cada una. Bandeja con divisiones, a 1.999 pesos cada una. Set de anfitriones. Cacerola Universal de 7 litros a 27.999 pesos. Extra Chef de 1,35 litros, wow, a 13.900 pesos. Nuevos toallas y toallones, comprando un toallón, lleva la toalla a 999 pesos. Precio de los toallones, 4.999 pesos cada una. Y las toallas a 1.999 pesos cada una. Cortina de baño Florian, a 2.599 pesos. Dispenser de jabón Florian, a 1.499 pesos. Y organizador de cepillos Florian, a 999 pesos. Escurridor de cubiertos, a 1.999 pesos. Organizador de cocina, a 1.999 pesos. Servilletero Cuisine, a 1.399 pesos. Repasadores Nido de abejas, 2 por 899 pesos cada una. Magda Mantel Plástico, a 1.999 pesos. Acuamarín, plato playo y plato hondo, 4.999 pesos cada set por 4. Acuamarín plato postre, 4.399 pesos el set por 4. Acuamarín vasos por 4, 3.899 pesos el set por 4. Moldes cortantes, multi-opción, por 2. 2 por 799 pesos cada set. Libro, alfajores y galletitas, a 999 pesos. Molde corazón, a 1.999 pesos. Placa chocolate corazón diamante, a 899 pesos. Churrera, 1.899 pesos. Molde para medialunas, a 799 pesos. Molde scanoli set por 3, a 1.499 pesos el set. Mate autocebante, a 1.999 pesos cada uno. Precio especial lanzamiento, semillas, 599 pesos cada uno. Practiguante para mascotas, a 1.399 pesos. Bowl flexible para mascotas, a 1.099 pesos. Hueso dispenser de bolsas, a 599 pesos. Valde cuadrado, de 10 litros, a 1.499 pesos. Mopa de algodón, a 799 pesos. Cepillo de limpieza, gota, 2 por 699 pesos cada uno. Armandu pre-acqua, o de parfum femenino, con atomizador, a 3.399 pesos. Ocasión, o de parfum femenino, a 2.899 pesos. Yantún jazmín, o de parfum, a 2.899 pesos. Comprando una fragancia de páginas 114 a 121, lleva una crema de manos a solo 199 pesos. Armandu pre-acqua, o de parfum femenino, con atomizador, a 3.399 pesos cada uno. Maya, o de parfum, a 1.999 pesos. Moments for you, a 2.499 pesos. Lleva un labial más un esmalte, páginas 124 a 125, a solo 1.899 pesos. Lleva un esmalte más un labial, de páginas 122 a 123, a solo 1.899 pesos. Nuevo tono, sombra, mousse, nuez. 1.499 pesos cada sombra, mousse. Gel de limpieza más crema facial, a solo 1.699 pesos. Ácido hialurónico, serum para rostro, 1.099 pesos. Crema para rostro, 1.499 pesos. Bruma de descanso, 1.899 pesos. Spray para cuerpo con eucalipto, 1.199 pesos. Carrusel de strass, a 899 pesos. Delineador retráctil para labios, 2 tonos, 899 pesos. Bálsamo para labios, a 1.199 pesos. Y el anillo porta esmalte, a 499 pesos. Intensive Sport y Exclusive by Armandu Pre, 2.199 pesos cada uno. Escaparé Freedom, a 2.499 pesos. Peine desenredante, 399 pesos. Shampoo y acondicionador, a 699 pesos cada uno. Colonia corporal masculina o femenina con atomizador, a 1.199 pesos cada uno. Colorful All Day, labial líquido mate larga duración, 2 por 999 pesos cada uno. Practifreeze Frozen 2, lleva el set a 4.490 pesos. El set de 1,1 litro más el de 2,5 litros. Y el naranja de 450 mililitros, 2 por 899 pesos cada uno. Por último, en la contratapa, tenemos los Actualité Bowl de 330 mililitros. Nuevos colores, 2 por 699 pesos cada uno. Eso es todo, espero que les haya gustado el video. Y si les gustó, no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.